No me la conté... No sé qué es eso de la cámara, amigo, habré tocado algo como pelotudo que soy. Para que no le avise a los enanos que entran, muchachos. Mala mía. Al enanos, pueden pasar. ¡Una! No vinieron. Pillos, manga de giles. ¿Qué pasa que cuando entran, amigo, soy como 5 horas blanco, boludo? La concha de tu mano. Muy mafioso igual, eh? Mirá. Tremendamente facha, ¿o no? Si tú te vas, yo no voy a llorar por ti. Hace mucho no uso el McArthur. El McLean. Bueh, ya le cago una paloma en el capó. La concha de la lora. Bueno, vamos a ver qué pinta. Mira, dime, Salchi. Mira, dime, niño. Mira, dime, Marco. Falta Paquito. ¿Dónde está Paquito? ¿Dónde está Paquito? ¿Dónde está Paquito? Mira, dime, Paquito. Uster se convirtió de tu canal. Uster se convirtió de tu canal. ¡Cállate, puta! Estoy ocupado ahora. Después te rompo el orto robótico. Estuvo de más Arre Meray me farro No, un amarillo, ¿lo mato? Bueno, no entendía la lección, viste Llego a la city Vamos a la drog shop, vamos a la drog shop Tengo droguita Droguita fresca para vender No, esa es mi camioneta O no Ah, casi reparto piña Ah, ¿sabés qué puedo hacer, amigo? Eh, no Ser policía ¿Qué anda haciendo, puñeta? Ser policía No, policía, ¿la mato? Ah, el chabón quería matar a todo, cualquiera ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a guardar este auto Corazón de seda Que no lo quiere cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Corazón de seda Corazón de seda Corazón de seda Para qué me gusta El ladrón de seda , por fin No tendrán que tener trampolosis No tendrán que tener � ¿Lo mato? ¿Lo secuestro? No entendía nada que iría a secuestrarlo maldito. Una gana de que lo maten tenía el hijo de puta. Vamos a la ver un ratito de meca, compa. No olvidate. Chamuyamos un par de giles. Le robamos platita. Pará. Oiga, señorita. ¿Qué haces tan sola en un lugar tan solo? ¿Cómo? ¿Drogas? Yo no vendo de eso. Está bien, tengo un poco, pero por favor, no le diga a nadie que te la vendí yo, ¿sabes? ¡Viene la poli y apúrate, perra! ¡Que te apures, perra de mierda! Me compró cinco bolsitas. Tremenda falopí. Tremenda falopera la guacha. ¡Linda nave Zulia, eh! Pero la mía es más linda, Gil. Una Ferrari Roger tengo. ¿Cómo mierda cerraba el auto? Ah, F9. Che, no pasa nada. Acá no cuenta si te saca la máscara y te ven sacarte la máscara y ponerte la máscara, ¿no? Porque ya... 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 Es como que... Acá se ponen toda la máscara. O sea, no tendría sentido. ¿Y cómo se llama el outfit? Outfit... Usar dos... Mecha Trap. Olvida usted. Al laburar se ha dicho. ¿Quién me cerra el auto, che? Nos fuimos a laburar, gente. ¿Por qué? Todo no es tiros, tiros, puñaladas, puñaladas. También hay que ser un tipo honorable, rey. Un tipo hecho y derecho. Un tipo satisfecho consigo mismo. Un tipo ganador. Un tipo que sepa complacer a una mujer en el trabajo. Dejo la nave. Estoy re Bugatti, guacho. Me veo con el pelo de todos colores. ¡Upa! Sí. Mira, dime. Power. ¿Qué haces, editoria? Yo estoy terminando por acá. Ya estoy entrando al taller. El auto estaba adentro. Pasa corriendo al lado mío como una gacela. Sí. Sí, va y te lo cagas. Sí, sí, sí. Sí, siempre se la veo. Sí, mal. Y no me dijo nada. No me dijo nada. No me dijo voy yo. No, ¿qué te va a decir? Ah, se arremetió a la conversación, viste. Ah, igual no estoy entendiendo. ¿Todo vio la cumpa vos? ¿Cómo, compañero? Bien, bien. Estoy en orden. Estoy ordenadamente en orden, jefa. ¿Cuál era la radio de usted? La once. Once. Va a trabajar. Y la sexta. En el remix. Una locura. Una locura. Y sí, compañero. Hay que ganarse la plata honradamente, viste. Yo prefiero el camino bien al camino mal. Bueno, bueno. ¿Cómo andan las alertas hoy? Hijo de puta. ¿Bastante? Como siempre. ¿O poquita? Uff. No sabés. Estamos a las corridas. No damos abasto. No me las conté. Que llegué en el momento exacto. En el momento exacto, líder. En el momento exacto. Si querés sentate porque parado te va a cansar. No, no. A ver si tiene alguna duda de tener carnal. Para ver si es que estamos. Uy. Una rusa. Le digo si no me das una turca. Creo que no. ¿Vos decís que no, jefe? Creo que tendrías que pedirle una rusa de última. Una ensalada, le pido. No sé si sepa hacer turca. ¿Y? ¿Te gusta Andrés? A mí no me gusta. Una ensalada rusa. Olvidate. Oh, la detesto. No, bueno. Oh, la beba. Yo prefiero la ensalada de tomate. Y está. Listo. ¿Nunca comiste una embalsamada rusa? No me la conté. Me cogí una embalsamada, pero no sé si era rusa. ¿Cómo se la llamaba? No, a mí me hizo una turca nomás. No me la conté. Bueno. Te la auto hiciste porque si estaba embalsamada, viste. Yo también te amo. ¿Me arreglas el auto, beba? Pero vos que entendés por embalsamada. Yo estoy hablando de un paseo romántico en balsa. Y que la hice sentir muy amada. Creo que estamos hablando de dos cosas muy distintas, jefe. No me asusté. Pero parece que sí. Yo creo que estoy hablando, viste, de... Cuando estás tiesa y la embalsamada... Pará que me están diciendo por la cucaracha que estaba comiendo fertilizante, jefe. Pero no me la conté. Jefe. Ay, qué pelotudo amigo. Arrastré esto. Che, no tengo una birra boludo, pero no. Que estaba... Yo me estoy tomando un tremenda birron, y la última que tenía, justito... Jutito me dijiste. Compa, tire como cuatro de fertilizante. Me quiero matar. Ni me llenó encima, loco. Voy a ahogar la pena. que no me sigo que cosa? como como? ah loco que onda que onda que no se puede comer fertilizante loco me repego el fertilizante la concha de tu padre loco aaaah te deje seguir como hace media hora esto y eso bueno loco vamos a hacer una cosa loco vamos a laburar recabio que no pensas que no este es mi auto ropa bacho cual es mi auto quien me robo la automagina de Chile yo me voy a laburar porque yo soy yo soy un tipo laburante me voy me voy a laburar en el mejor estado jefe vengo eh river river yo soy de boca yo soy de la fe la fe de la mirachi yo soy de boca y vamos todos vamos a laburar vamos a laburar loco vamos vamos river no me la conté que eso me fue el efecto del escabio uuuh amigo pará pará que quiero estar escabio amigo quiero laburar escabio olvidate típico daddy yo no laburo escabio donde compro escabio boludo vamos vamos arreglada loco que onda brother que onda brother alguien necesita un arreglo puede ser su vida de suerte cual es tu auto el fitito ese tuyo nada no he visto un mate con un fito si capaz que tenia el fito pae vos que sabes no jajaja no 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 tranqui creo que tengo la bf en la mierda pero pará vale jefe que yo tengo ganas de laburar vio si no la ultima lo choco al google vos sabes siempre astuto nunca in astuto che pueden poner en mayúscula el titulo el eddy mecánico estamos buscando gente de ahí de bartender o de seguridad adonde jefe adonde me cagaron me cagaron no me tienen la bf aquí la puta que me pario eh pará que escuché ahí algo me interesa que hace jefe está está limpio uuuh no me la conté que hizo la de judini 3.7 como de limeri como de limeri no me la conté arriba las manos uuuh que puto oficial oficial que oficial no no le estoy hablando a usted le estoy hablando al oficial ah bueno sabe cual es el oficial cual es? el de tu culo y mi pañal no 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 mentira jefe está todo bien con usted jajaja 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 trolleado puto que te pensa che que soy un coma abuelas Olvete loco, acá se labura Acá no se hace ninguna estupidez El título ponga Nelly trabajando re loco ¿Dónde mierda compro escabio amigo? No me voy a fumar un porro porque los porros están medio buggeados Y te duran como 80 años el efecto boludo Y es re feo Uh los verdes El usuario dejó su canal No me sirvió alcohólico anónimo Voy a ver si hay trabajo hermano Oh dios Mira dime marcus Ahí tienes prueba eso que no se te va Uh no me la conté Mira que eso es larguito eh Como mi pija Uy no amigo pero este te cambia de color la cosa Oh no me la conté Yo quería que no me cambie rey Ah pero pensé que tu querías algo No y encima este dura como Bastante Pensé que quería estar en pedo pana Cuanto dura mas o menos Si como 10 minutos Buah eso es poco compa Loco me voy a laburar eh Si me permite me voy a laburar loco Si me permite me voy a laburar loco Si me permite me voy a laburar Uh pero no te pasé de vivo Eh gato Y vos no te pasé de muerto Gil Pum Uh Está todo re mal gato Está todo re mal Eh 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 Para nada ch Todo joder ¿Qué onda compa alguien me segundé a la uro? Eh Eh segundé a la uro Asume la segunda putu ¿Qué pasa hermano? Eh mi hermano Se lleno de negro esto Eh loco ¿A qué le decís puto? Yo me voy a laburar gato Ustedes son rejili Se juntaron todos los hermanos de bron Mirá mirá Cuidado Tenés cuidado Tenés cuidado Tu tranquilo yo nervioso jefe Vamos a laburar Vamos a laburar eh Oh Oh No No Eddie Está bien Pará Creo que se me cruzó el árbol eh Me parece que se me cruzó el árbol eh Sabes que sí Sabes que sí Sabes que sí Tranquilo 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 Uuuu 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 Me parece que necesita un arreglo jefe Eh Pero tranquilo Llego tu mecánico de confianza Eddie No 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 Si jefe No pero tranquilo Llego tu mecánico de confianza jefe No Se estacionan Acá de la linea Estoy un poco Estoy un poco borracho jefe Pero vos tranquilo que Llego tu mecánico Favorito Eddie Eh Gato No tengo pistola No Era el Marcos Era el Marcos igual Che Compa Cuál es tu auto gato Vos decime que yo te re ayudo Vos sabés que yo ayudo a los míos rey ¿Querés el mejor mecánico de la ciudad? Llama a 0800 Eddie y te arregla el auto al distante No hay ningún problema ¿Se te rompió la manguera? A ver, a ver ¿Quién lo quitas? Si señor ¿Quién es ese clásico? Si señor ¿Qué tal flow? Que se yo Estoy No me la conté No me la conté No me la conté compañero No Yo no La primera vez que veo uno de estos eh ¿Qué tendría? ¿Qué tendría señor? Le conjugaron lo archipiélago en un ángulo obtuso jefe Atención Le conjugaron lo archipiélago en un ángulo obtuso señor Nunca han te visto Nunca han te visto La verdad que yo creí que esto era un mito Pero pará Tranquilo que ¿Un mito? Tranquilo que llamo a un experto Esperen Que llama a un experto Esperen Atención Llama a un experto Si, si Uff está caro el repuesto eh Muy caro Este Eddie ¿Porque te veo blanco? Y yo te veo gorda y travesti ¿Puede ser? No Si, yo te veo blanco y tu no eres gorda Que cosas no? Y travesti Pará, 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 pará ¿Qué onda con este eh? Págame gato Parango distacionado ¿Qué te va a pagar bro si tu rompiste todo? ¿Qué, qué? Yo no lo rompí Yo laburo adorablemente Págame Págame por mi trabajo Págame por mi trabajo Págame por mi trabajo ya 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 Yo trabajo aquí bro Tú rompiste todos los coches Ahora tú lo pagas Yo lo rompí Yo lo rompí Si No, ¿a quién lo rompió? No se pelee No se pelee No se pelee Tu vieja lo rompió No se pelee No se pelee No se pelee No se pelee Le cayó fatura Que onda Yo lo separo Yo lo separo Yo lo separo Tranquilo Y si Ahí te la pago de negro Tranquilo tranquilo Está bien jefe Está bien loco Está bien loco Está bien loco Está bien loco Tranquilo Tranquilo Estamos compañeros de laburo ¿Dónde está mi herramienta de trabajo? ¿Qué hace gorda travesti? Nada ¿Querés? ¿Cuál es tu auto eh? ¿Cuál es tu auto? No tengo auto lo siento ¿Este eh? Uy necesita un arreglo Necesita un arreglo Necesita un arreglo la puerta Me parece No tengo mi auto acá wey Está bien está bien Loco alguien necesita un arreglo ¿Y este? Necesita Browning Me parece que se le esta gollando un poquito la puerta loco este eh No parado El que dice ¡Eh! Pásame la frecuencia hermano Si si Lo que me temia A este auto Anda con un leve dolor de panza Leve dolor de panza Leve dolor de panza Te recabio compa No te la puedo creer Ay dejaron mal este ahora brother ¿Querés que te lo arregle jefe? Yo te lo arreglo Por una mínima suma De 250 mil pesos jefe Abrelo 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 Dale brother Abrelo 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 ¡Cómprame, dale! Cualquier cosa me pediste que te arregle el auto, princesa. ¿Cual auto? Eso será problema tuyo. Va a tener que inventar. Toma. Para vos, eh. ¡Eh, no me compro! ¡No, justo se me fue la conexión del server! ¡Oh, Dios mío! ¡Comprame! ¡Comprame! El carajo de mierda este que no funciona. ¡Comprame! Ratona de mierda, loco. Como odio a la gente ratona que no te quiere comprar un par de gramos de droga, loco. Para mantener a tu hija. ¿Qué te pasa, Max? Nada, que dice que está guardado y no se guarda. Jiji. La fantástica aventura va a empezar. ¿Dónde estás? Nanananana, isla del tesoro. ¿Qué pasa, Ray? ¿Se te rompió el auto? No se diga más. Tu mecano y confianza está aquí para ayudarte. Por un mínimo precio de 8 lucas. Che, che, lo acabo de arreglar. Me lo arreglar de vuelta, me quedé robadita. Dale, jefe. Me quedé robadita. Tranquilo, tranquilo, que yo lo voy chequeando por acá. ¡Ah! ¡Qué boludo que sos! Una bolude esto, compañero. ¿Qué tenía? Vaciate la válvula de saliva en el lavamanos, jefe. En el lavamanos. Jiji. La válvula de saliva se suele vaciar en el inodoro, viste. Ah, me parecía. O en el bidé. Ah. Pero vos la vaciaste en el lavamanos. Pará que le ponga un pedazo de cuerno a unicornio. Ahí está, jefe. Está bien un pedo. Son 500. Está bien un pedo. El pelado ahí paga. ¿Paga vos, pelado? Tengo un encendedor, ¿te vas, amigo? Mirá, si me da un encendedor, ¿y 500? Creo que estamos bien, eh. Te puedo pagar con otra cosita. Con los chochis. Vamos a hacer un canje, loco. Dale, que yo soy influencer. Soy el mecánico más fachero de la ciudad. ¿No ves mi ropa? Ahí tenés. Un encendedor. Bueno, me aprecio este encendedor. ¿Vos qué tenés? Un canje, dale. Mirá, yo tengo una enfermedad. Ah, ah, ah. Ah, sí. Y tengo cáncer de la escuela bucal. Eh, eh, eh. Ah, amigo Maradona. ¿Aceptá? Eh, eh. Y si no fueras pelado, aceptaría. Ponerte una peluca amarilla, por lo menos, para disimular, negra. Eh, tengo para pagarte con 300, 540 galones de nata. Y... Eh... Cuatro cigarros, tres porros. Delipe los vidrios, si querés. Delipe los vidrios. Eh, un pedazo cinta. Una... A ver, te pago con lo que tengo y con lo que junto. Dale, dame 300 pesos y tres porros. Ah, y de paso te chupo el pito, dale, dale. No, 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 el pito después. No. A ver. Pero para, para. Tengo... Mira, yo te voy a dar algo. Ay, que te va a gustar. Dame un arma, a ver. Acepta... Entera. Acepta plantita que está, me hace sucia. Sucia, que le falta lavar. Que le falta un poquito de lavar. Obviamente jefe, obviamente. Cómo no voy a aceptar. Che. Arrana. No hagas ni un movimiento brusco, porque el pelado este duerme de una... No me la conté. Me escondé eso, boludo. Vos sabés, Calvin. Eh, bueno, ya que mencionaste Calvin, sabés que... A ver, a ver, a ver. Yo soy... Yo soy... Yo soy... Uhhh. Amigo, estoy reenorado. No veo nada. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá lo Calvin. Mirá, lo Calvin. ¿Y el Clay? Acá. Ahí abajo, máquina. No... Lo tené entre las patas, rey. Pero ese no es el Clay. Che, un placer hacer canje con ustedes. Después les tiro... Les tiro la historia acá por... Por Twitter, eh. No vemos. Vos ponés... Empresita de... El Clay. Dale, dale. Nos vemos. Amigo, estoy madurado con la chota. No veo nada. No me la conté. No me la conté que se te rompió el auto. Pero tranquilo. Llegó tu mecánico de confianza, rey. Está todo bien. Todo está bien mientras estés tu mecánico de confianza. Por una mínima suma de 200 pesos, puedo hacer que su auto se vea como nuevo. Si, si, lo vi, lo vi, eh. Correte. Eh, 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 eh. Rayo McLean me parece que era ese, eh. Olvidate que era veloz. Veloz como la lube, veloz como el sol. Veloz como tu abuela en la cama que me la cojo yo. Uh, muy buena. Muy buen piropo, eh. A ver que tiene esto. Yo, rapero. Nooo. Yo no te la puedo creer, compañero. ¿Cómo vas a dejar que a la nave le pase esto? Esto es una cosa de loco, jefe. Una cosa de loco. Una cosa de loco. La electrohidratación hidroacústica de las cualidades hipotérmicas de la pretendización acústica del monopolio inaudito de Jerusalén. Dicen que a este auto se le corrió la bujía, compañero. Ahí está. Ahí te la acomode. Ahí está. Doscientos pesitos. ¿A qué le hago la factura? Uh, para, para. Creo que si te la acomode. Tengo otro encendido. Si lo pere. Dale, dale. Vamos a hacer así. A este le paso la factura. No, no. Factura no, factura no, factura no. Factura de doscientos pesitos. Y a vos, y vos dame otro encendedor. Me quedé así, boludo. Me quedé así, boludo. Eh, era mío seguro, hijo de puta. A ver. Está bien, dame más dinero negro, a ver. A ver, a ver. Que, que, cuidado que le tenés que pasar así la bandida, porque está medio sucio. Está bien, yo le paso, compa, eh. Por una mínima suma de otros cien dólares. Eh, ¿qué opinás de mi autito? Oh, oh. No, me la conté que te lo estoy reparando de nuevo. Bueno, van a ser otros doscientos, jefe. Disculpá, eh. No, boludo. ¿Qué opinás de mi autito? Oh, 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 oh. No, para. ¿Este tiene seguro? Eh, seguro Sancor. Ah, con el seguro Sancor. Aparte de arreglarte el lote, tengo que llenar de leche, jefe. Oh, eh, una. Viene, viene. Ese es uno de los privilegios, ¿viste? ¿Quién? ¿Quién es Sancor, BB3? Ahí está, listo. Te di doble arreglo y una pulida. Ahí está, 500 dinero sucio. Me parece perfecto. Perfecto. Yo no vi nada. Para mí ese dinero está extremadamente limpio. Bueno, muchachos, si me disculpan, voy a seguir laburando, eh. Muchas gracias por confiar en mi servicio. No se arrepentirán. ¿Cómo es su nombre, señor? ¿Cómo es su nombre? El señor Eddy. Eddy. ¿Edificio? No, no. ¿Qué te pensás que voy a ser tan troll de tener un nombre así? Ay, la verdad que sí. Oh, 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 oh. Eddy. Escapacitado es mi nombre, tonto. Ah, Eddy. ¿Y sabe cómo me llamo yo? De A. ¿Cómo? ¿Cómo, rey? Yo me llamo A. Abo. Apisio. Retado. Abortado. No, no, no. ¿Sabes cómo me llamo yo? Nah. ¿Cómo te llamas? Juma, me dicen. Juma. Abusa madres Jones. ¿Sabes por qué? Yo tengo una madre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No. Porque él tiene una madre. Y yo abusé de ella. No. Nos vemos. No. La mía está muerta, puto. No la voy a poder abusar. ¿Ah, no? ¿Vos te pensás que no tengo una pala atrás de la camioneta, jefe? Ahí vengo. No. Esto, que se hace los vivitos. Se hace los vivitos. Cuando ellos fueron. Yo todavía no había llegado. Uh. No era así, ¿no? Isla del Tesoro. No. ¿ cómo me vas a llegar a huyer? Listo. Me hiciste re calentar. Jefa. Te recorto. No. Me cago. Ven aquí, arpía, sucia, apestocilla. No escaparás de la ciudadraz. Del salido de esta distancia. Ah, ¿por qué habla así? Vení, guacha. Dale, no me hagas correr. No me hagas correr. Dale, loca. Si te encanta, mi amor. Uh, corrió. Que hija de puta. No me la conté que me fui a la mierda, amigo. Uh, esto está sacando plata. Mi oportunidad. Jefe. Jefe, te estoy hablando. Puta. Hello. ¿Cómo estás, señorita? No, amigo, se me rebuggeó. Voy a tener que quittear, boludo. Voy a tener que quittear porque se me rebuggeó para venderle droga a estos giles. No, ni siquiera una sorry. Sí, sí, callate. Acerone, tu vieja. La gorda puta. Taylor, gang. Taylor, gang. Taylor, gang. My force. My force. ¿A quién le decís my force? Estúpido. ¿A quién le decís my force? Mira que me saco la campera. Señorita, me disculpa. No sabe parar las piñas con la cara. Creo que sí, eh. Vos no digas nada. Que te estoy viendo caminar rapidito. Estás corte de secuencia. Estoy cansada de vender sueños. Estoy cansada, tu vieja. ¡Scrull YouTube! ¡Scrull YouTube! ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Gato? ¿Gato de mierda? No sé el piola porque me bardea por Facebook. Ahora te estoy cruzando acá y no me decís nada. ¡Vos! Estúpida. Estúpida de mierda. ¿Qué no voy a tener droga, gente? Tengo... 168 gramos de marihuana. Pero lo voy a guardar en mi Kazuchi. Eh, NUTO2. Muchas gracias, amigos. Y el Sager me tiene crazy con su sueño. No me puedo dormir. Siempre camino flexi. Siempre camino flexi. Por restrito. Aunque soy de la mitad de tres. Rosy Diego 93. Muchas gracielas. Y pocas alfanos. Che, se la vanca esta camioneta. Amigo, va más rápido que... Mi auto... Ferrari. Uy. Una alerta. Voy a la alerta, muchacho. Manda vos, Eddy. Manda vos, Eddy. Olvídate, loco. El trabajo es lo primordial. El trabajo es lo primordial, primo. Es lo primordial, primo. Te exprimo. Soy un asesino serial. Ni movilidad te va a quedar. Buah, re mucho. Olvídate. Olvídate que me morí. Uy. Me cagué las patas, amigo. Por un momento vi mi vida para correr por mis ojos, ¿sabes? Buah, amigo. Que pelotudo este. Tiro una alerta en el mecánico. No puedo bajar. Mira, dime, brother. ¿Qué le anda pasando la motito? ¿Le duele la panza? Yo creo que sí, eh. ¿Le anda oliendo la panza la moto? ¿Qué anda comiendo pesado? Pobrecita, pobrecito. Ahí tenés que estar bien, ahí, ¿sabes? Sí, sí. Lo que pasa es que me liberé un poco y bueno, no la contó la moto. Está bien, tranquilo. Tranquilo que llegó el mejor mecánico de la ciudad. Por un mínimo precio de 700 dólares. Le cambió el electrocardioburador de hidropotencia acústica y va a quedar como nueva, jefe. ¡A la mierda! ¿Y eso qué hace? ¿Qué onda? No, es un repuesto que viene de Islandia, ¿viste? Y yo ahora, imaginate, tengo que subirme a la camioneta, mandá un mensaje al gordo de Islandia. Me mande un avión. Que el avión suelte el cargamento. Cagarme a tiro con la gente que defiende el cargamento, traer el cargamento, desarmar el cargamento, ponerle el electrocardioburador acústico de no sé qué, arreglarla. Vamos, y nos cargamos a tiro, dale, pedilo. Y todo eso es un quilombo, ¿viste? Pero vos estás dispuesta a pagar. Sí, sí. Perfecto. Si me permite, me abre la moto y yo comienzo con mis respectivos arreglos, ¿sabes? Hágale, hágale, hágale. Sí, sí, no, pero qué mal, le anda doliendo la pancita a la motora, era eso nomás, ¿eh? Bueno, yo conozco poco de medicina, pero la moto no, ni el carro ni el motores. ¿Y esa arma que tenés ahí, qué onda? ¿Está buena? Está firmo. Si querés, no me pagas los 700 y me das la pistola, me parece una cosa razonable, ¿eh? Bien, pero mejor le pago los 1000 y no le doy la pistola. Los amo en números cerrados. Ahí te la preparé, vamos a hacer una cosa, vos me das la pistola y yo te doy... ¿Qué? 1000. Arriba. No, no, mejor no le doy la pistola, le doy 1200. Vos me das la pistola y te doy 6000. No, 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 no. Vos me das la pistola y te doy 8000. Bueno, dame 80 acá y te doy la pistola. ¿Pero qué tenés la pistola de Billy de Kia, hijo de puta? La he chocado. Está bien, está bien. Te la dejo a 2000 nomás, tranquilo, te la hago precios amistosos. 2000 la moto, ¿eh? No, bueno. Pero, ¿qué fue lo que le cambió? Y le cambié la hipertensión acústica de electrocardotato de potasio, compañero. Te había dicho recién, el cargamento me llega de Islandia, el gordo Islandia, y lo de la caga, lo de los tiros. Yo te lo expliqué, ¿viste? Me he jodido mi laburo. No cualquiera puede hacerlo. Al, mierda. Yo creí que hacer una cirugía con un avión todo era complicado, ¿eh? Sí. ¿Qué onda? ¿Te hago facturita? Sí, sí, hace la factura. ¿Cuánto acepta, entonces? Eh, no sé cuánto vale su trabajo. Mi trabajo vale 2000, ¿viste? De precios amistosos. Dale, el mío en el hospital vale 5000, entonces, bueno, dásela de 2000. Ahí está el líder. Te la dejé nuevísima, compañero, nuevísima. Ahí está. Ah, como venga y me falla la moto, aquí se la traigo, ¿eh? Obviamente. Obviamente que tiene garantía de 50 segundos, compañero. Usted puede hacer lo que quiera en los 50 segundos, pero eso sí. 51 segundos y te vuelvo a cobrar dos lucas, ¿eh? No, su puta madre, pero ahí, ¿qué es esto? Mentira, mentira. Ya el próximo arreglo son gratis. Son cortesía de la casa, ¿eh? Es como si hice un adelanto, ¿entendés? Porque vos te veo cara de que andas rompiendo los autos todos los días, más o menos, ¿viste? Sí, las ambulancias también. Además, ahora, ya que veo que son gratis, voy a traer los 14 cabros. ¿Qué? ¿Soms, vos? Sí, claro. No me la conté, que le cobre dos lucas un MS. No, no un MS, un médico e instructor. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que los MS son rango más bajo. No me la conté. Yo tengo un rango alto en el hospital. No me la conté, bueno. Bueno, te devuelvo tu dos lucas. De ahí, recado. Mentira, jefe. Usted está autorizado para cobrarme lo que quiera cuando yo vuelva. Ah, tranqui, tranqui. Lo vamos guachando, ¿eh? Lo vamos guachando. Con su hacha. Al mando. Meando. En la huaracha. Olvidate, compañero. ¿Aca se labura bien o no se labura, loco? No se labura, ¿me entendieron? ¿Qué hizo? Che, ¿alguien fue a la última alerta? ¿A la del 214, Chis? A la que no tiene explicación. Sí, porque tiene el 214. Es una alerta de policía, ¿puedo decir? ¿Ah, voy yo? No estoy por... Si puedo decir vos. Voy, voy. Te lo agradezco. Quiero ir a cocinarme a Leo. ¿Y tu, compa? Gracias, compa. Lo sabe, campa. No me la conté que me revoludió. Típico de policía, hijo de puta. ¿Qué? ¿Están cogiendo, muchachos? ¿O me parece a mí? ¿Están cogiendo, muchachos, ustedes? ¿O me parece a mí? ¿Qué es la cebolita este? ¿Se está autochupando la Happy? Yo no te la puedo creer. Yo no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Qué es el que estoy chupando la Happy con tremenda damisela en apuro ahí? No, no te... Se está tirando un pez, se la está alfateando, compañero. Yo no te la estoy... Yo no te la estaría pudiendo creer. Hasta terlo roleo. Mirá. Barra Du no se la estaría pudiendo creer. Dale, gato. Dale, corten el polvo. Corten el polvo. Dale, corten el polvo. Dale, corten el polvo. Son indestructibles. No me la conté que están en esa. El olfateador de pedo 3.8. Mirá cómo se olfatea mi cara. Qué sucio, hijo de re mil punta. Dale, sucio. Ah, sí. Listo. Vos te lo pediste, gato. Vos te lo pediste. Olvidate, compa. Te voy a dejar llegó hasta matarte. Tremenda linterna. No tengo miedo de no usarla. No, es una vieja. No, amigo. Yo pensé que la vieja no se tiraba en pedo. Vieja pelotuda. Sucia. Hija de mil punta. Comprate un pañal. Dejá de olfatear tus propios pedos. No, no tiene caso. Ni muerta de javos alfatearse los pedos. No, amigo. Qué asco. Qué asco la vieja hija de punta. Bueno, me voy. Puta. No, amigo. Un miedo. Yo mejor con esa no me meto. ¡Gracias! Voy a buscar a mi casa y voy a guardar toda la marihuana antes que me la roguen. Amigo, no puedo hacer nada sin pistola. No te la puedo creer, boludo. Voy a tener que conseguir una pistola sí o sí. ¡Gracias! A ver... Mi SMG está ahí, amigo. Nunca la usé, pero porque no la puedo usar. Un civil no puede usar SMG. Y además, no tengo gas. Bueno, vamos a proceder con lo siguiente, jefe Sovich. 168 Pumbate. ¿Qué más? ¿Qué más pongo acá? 7 ¿Cómo me voy a comer el fertilizante, compañero? Yo no te la puedo creer. ¿Qué más? Nada más. 8.785 pesos en negro. Equivaldría a un total de... Una banda de plata. Ahora sí. Me voy a la concha de tu madre, queridísimo Bob Esponja. A ver si nos va a ir a la bruja pa' guau. A arranchar con los pibes. Mira, dime Charly. voy para la grove bueno, a mecánico enojado, un atajo que ha encontrado, olvídate que marigente, nada, pero eso, la marihuana esa es, como se dice, es poquito, no pasa nada si me agarro con eso, para consumo personal brother, o sea, la droga droga era la otra que era marihuana, pero ya estaba como empaquetada, que decía 4 gramos y todo eso, esa era la que tenía que guardar, que tenía 168, la otra tengo 12 nomas, y es la marihuana normal tipo, esa no la puede vender, nada vamos a hacer una cosa jefe, me bajo no tengo, tengo el cinto, entré en servicios chicos, soy Felipe, estoy en el taller Felipe, agárramela con la mano, rayo confiscador, olvidaste mirá que me vengo a encontrar acá, mira dime chalatán, chalatán ah, no me la conté que es sobo, rey estoy un poco blanquiterri, voy a saber nooo, me la conté que acá está la gorda trabuki ¿cómo está señorita? ¿le dijeron alguna vez que se parece a mi papá? ¿de cara? está como que no responde, viste, está ahí como hace 15 minutos está tímida, está tímida, tranquilo ¿qué onda vos compadre? dice nada, todo tranca, rey acá andamos, viste uy, ¿este? volviendo a la city, uy, este apareció de la tierra uy, el verdadero, el verdadero topo, compañero, apareciste de ahí de la madriguera de ahí abajito, compa che, ¿quién estás dentro de la grow? y están vomitando en la alfombra, viste, nada que ver, vamos adentro, vamos a ver qué onda no, adentro, 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 adentro adentro, adentro ay, estoy confio bien, bien, bien un poquito con muchos clientes en la tienda, ¿eh? le aviso ah, otro día, ¿tú dices? no, no, venga, venga, igual no me la conté, no me la conté no me la conté igual ahora le encalmo para que pueda la vender ahora le encalmamos la situación el que quiera un porro, levante la mano el que quiera un porro, levante la mano vamos los pibes que queremos un porro no, no yo necesito seis tome, venga, venga, venga conmigo hagan una fila una fila, una fila, lo que necesito a la mierda que está pegada uy, ¿y este? cuidado, amigo venganlo no vengan, no vengan hay mucha gente dos filas, dos filas callate, vieja por favor, me hacen todos una fila, por favor remera blanco, ¿quieres? remera blanca, venga por acá no, yo tengo que ir, merlita, así que no si, comprame yendo mirá aquel intenté comprarlo a la noche pero no se preocupa, ahorita no puedo agarro una papita ok 3,94 no, el nombre me hacen una fila, por favor el numerito ya alcanza, 3,94 lo ganas el rey claro que lo agarrear hermano 3,94 ¿que onda? ¿no está el pakistan por acá? no, no está ahí te lo pasé hermano listo, ahí te lo pasé vamos a andar compa topiola ¿que pasa? no te escucho si estás hablando de pelo rosa extraño ahora sí, ¿vamos fuera? ¿cómo pueden estar acá adentro amigos? un quilombo ahí adentro what? señora venga mejor en otro momento porque hay muchos, muchísimas que comprar señor, ¿usted es mecánico? yo si jefe bueno hasta luego no me da una mano con el auto para abrirlo porque tuve que pestañar ¿tú eres? ¿tú eres Ficio? obviamente, obviamente si, vieja ¿que onda? ¿me tienen la ola contra el peso? ole, ¿vos sos la vieja? no me va a pegar en la cola te la dejan un paquete de 7 por favor ¿tú eres Ficio? ando vendiendo tacos ¿vos sos la nona? la concha de tu mamá ¿vos sos la nona? oleme la bola ¿hay algún mecánico tuning? ¿vos sos Ficio? me cogí a tu hermana ¿vos sos la vieja? la concha de tu vieja ya perdí a todo el sentido che si ¿cuál es tu auto? ¿este es tu auto? este si, el de la uro perdón jefe, perdón revelé tu verdadera identidad no me la conté que los niños van a... se les va a caer el ídolo al saber que es pelado me rapeé ayer che, ¿me abrí la puerta o qué onda? no, necesito que me lo force porque tuve que pestañear ah, ok mirá que el electrococo cardio acústico que usa la hidroexcavadora para poder forzar tu puerta cuesta medio caro, eh ¿cuánto cuesta? y cuesta unos 700 700 700 pero acordate que vos compañero no me trajiste la espada láser no me trajiste la bicicleta no me trajiste el muñequito a control remoto yo estaba llorando esa navidad jefe Eddy, Eddy no te olvides de la B que no te trajo la Wii uuuh no me trajo la Wii acá tengo al secretario Machetti el de Paraguay de Italia así que van a hacer otros 100 pesitos 800 te puedo cobrar por la forzación Parra, parra, parra parra, parra no estamos olvidando de algo no estamos olvidando de algo te acordás esa B que pediste un joystick personalizado de Fiderman y no te lo trajo? es verdad le agregamos unos 100 pesitos mas 900 no 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 usted sabe mis servicios son los mejores y los de mas calidad pero a la vez te sale un poco saladito por la inflación viste? cada vez que vamos volando va subiendo el dolar ahí queda abierto espere la primera forzación no funcionó así que vamos con la segunda que son otros 950 958 hasta que acá no se redondean ahí va ahí está jefe 1600 serían la puta man que? decime tu paypal mi paypal no pero vamos a hacerle un precio amistoso y vamos a descontarle 100 358 mi paypal para el rey ok papá noel se lo pago yo se lo pago yo también no no tranqui tranqui no se peleen paguenme los dos paguenme los dos paguenme los dos te puedo pagar? si si pero primero el papá noel no me llego papá noel eh 358 ahí está ahí va ahí va muchas gracias muchas gracias jefe no se arrepentirá de mi servicio para quien me pagó entonces pero la puta madre vos me pagate? está cerrado? uuuh para por 950 te lo puedo volver a abrir eh vos tranquilo yo nervioso estás cobrando muy barato tranquilo vos sabe que yo soy un tipo humilde no me gusta quitarle plata a los laburantes vio ahí está mirá subite del otro lado así no se te vuelva a cerrar porque van a hacer otros 950 viste? y yo se me va a cansar la mano viste? yo este laburo le pongo un peño mi nombre es Marcos ahí está jefe muchas gracias serían 300 más 300 más no seas hijo de puta no le arropas el orto papá noel y bueno él me rompió el corazón y los sentimientos cuando me hizo llorar cuando no me trajo el autito a control remoto a mi no me trajo nada gracias papá noel muchas gracias ah no? yo tengo uno yo tengo uno lo queres? te lo vendo te lo compro dale te lo vendo a 2 lucas y media perfecto veni 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 vamos a hacer negocio vamos a hacer negocio igualmente prueba unas papitas de fría y te llevas la cameta veni 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 conmigo veni veni machetti machetti veni machetti veni 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 vamos a hablar sola loco yo ahora estoy vestido de laburo pero tengo otro laburo que es más que nada para cerrar negocio viste acá están a mi secretario y nada nosotros nos encargamos de conseguir a la gente lo que quiere vos querés un electro masquito colo quiqueo? si es dame ya 2 lucas y media y yo te lo doy ya mismo parra 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 pero le esta ofreciendo el roto ofrecer el nuevo ah y el nuevo te sale un poco mas caro eh 5 lucas por el nuevo 5 lucas por el nuevo iba a decir un poco mas pero esta bien precio amistoso 5 lucas por el nuevo que te parece? me parece bien amigo a vos machetti ahi esta 5 lucas listo me parece que le esta ofreciendo el producto individual y no el paquete en tierra eh que le esta comprando carl? un esternomatocloideo igual esperen 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 ahí esperen ahí no pero ya le hice el depósito escuchame cual es cual es tu nombre? el mio? carl? no pero tu nombre de aca? el de paypal el de paypal ah 244 ahi esta jefe ahi tiene electromaloscopo crocaileo nooo no sabe vea papel bombe tiene un encendedor le dije eddy alguno quiere tapo lo estoy bebiendo eddy eddy mera brother mera estoy vendiendo una comida por aqui dímelo santa claus estamos haciendo las cosas mal aca venga en un segundo perfecto jefe un placer un break queres? yo te puedo vender un break compañero que te parece? que break? que break? vos queres? dame un break dame un break bueno yo te vendo un break te lo puedo vender a un precio minimo para vamos a hacer negocio a sola veni se me escucha? ahora si vengan vengan hagan fila ah hagan fila loco escuchame escuchame una cosa cuant a cuanto le dejamos el break? pero dime dime lo que tu interpreta por break papi ey no yo yo interpreto lo que el cliente quiere si vos queres el break yo te doy un break por una minima suma de 2500 dolares si oh vamos a hacerle cuenta bien Si te vas a agarrar putazo, dame 5 lucas y peleo para vos, compa. Me paro de mano con el que vos me digas. Bueno, ahí vengo, ahí vengo. Me voy a poner mi ropa de negociante. No, olvidate que lo de mecánico no va, loco. Lo que va ahora es los negocios. Así que vamos a invocar a Lady de los negocios. ¿Qué te parece, Lady de los negocios? A mí me parece extremadamente... ¿Querés hacer un rapidito? Tú me ves mal. El Lady de los negocios. Pongan de título el Lady de los negocios, compa. El Lady de los negocios. El Rey de los negocios. ¿Usted vio un negocio? Listo. El negocio, no se diga más, yo se lo cumplo. Le doy lo que usted necesite por una mínima suma de un millón de dólares. Outfit, list. Outfit, usar. 7, traje. Uh, soy negro. Ahora sí. Voy con máscara o voy sin máscara, gente. No, voy sin máscara. Mil disculpas por la tardanza, muchachos. Llegó el Lady de los negocios, muchachos. ¿Alguno quiere un negocio? Un negocio de negro, esto. Venga por acá, el que quiere que le ofrezca de mi negocio. No me recagas, te querido. Me iré un encendedor. Yo te pedí un Star Macro y te dejo. Sí, pero en Guaraní se dice así, encendedor. Compañero, yo te cumplí lo que vos querías. Si querés devolución, me vas a tener que devolver el encendedor y yo te voy a devolver las gracias. ¿Qué te parece ese trato? A mí me parece un trato que nos conviene de ambas partes, nadie sale herido. Yo creo que es lo mejor y lo correcto. ¿Qué te parece? Eso es nuestra garantía. Yo te hago una pregunta. ¿Vos que haces negocio? ¿Vos sabés dónde puedo cocir cargadores de Nerf? Cargadores de Nerf. Exacto, necesito un par de cargadores de Nerf. La verdad que no tengo idea, compañero, porque no juego a los Nerf yo. Yo me ocupo más de la parte de los negocios, ¿viste? Y bueno, los Nerf son un buen negocio. ¿Vos nos viste la colaboración que sacó con Lego? Lego. Yo soy ladrillo, no sabés lo que es Google. Lego río la mujer. Uy, no, mentira, jefe. Es un TikTok, es un TikTok, mil disculpas. No saqué nada. Uy, no me la conté que para, para. Eso era un 9mm, cuánto, un 8,8, 1,2, arroba hotmail.7. Vamos a hacer una cosa. Vamos a unos dados. Si yo te gano, me das tu pistola. Y si vos me ganás, te doy la plata que me diste. ¿Qué te parece? Me parece una oferta, compañero. Sí, es un ofertón, pero sabés, podés salir ganando aquí y te llevas un fierro, ¿sabés lo que pasa con un fierro, vos? Yo no puedo hacer nada, compañero. Yo solo es para protección. Es para protección, compas, para protección, vos sabés. Vamos a hacer negocio o no vamos a hacer negocio. Pasame tu número y si querés podemos hacer apuesta tarde. O pasame el de tu secretario, como quieras. Che, Machetti, pasale si querés tu número a este sujeto, que quieres hablar un par de negocio conmigo. ¿Qué te parece? Bueno. Hola, hola con mi manager ahí, Machetti. Mi número es uno. Muchachos, ¿quieren tacos? Lo estoy vendiendo. Yo quiero, yo quiero. ¿Uno, menos, Machetti? Vamos, vení, vení, vamos a hacer un negocio. Vení, pelado, vení. ¿Cuánto están los tacos? ¿20 pesos cada uno? Espera, espera, espera. ¿1, 7? Sí, 20 pesos cada uno. Vamos a hacer un negocio, mirá. ¿Vos me das? ¿Cuánto es lo máximo que se puede llevar? 5. Bueno, vos me das 5 y yo te doy 40. ¿40 qué? 40 dólares. No, no puedo. Me parece un negocio, ¿eh? ¿Estás seguro? Lo que pasa es que esa plata va para mi jefa, ¿viste? Claro, claro, bueno, bueno. Dame 5, dame 5, entonces. Vamos, prende el fuego, ¿te querías? Joder, Ache. 5, eh... Señor pelado, entonces, para robar, ¿vos me haría 900? ¿20 por 5 cuánto es, Machetti? 100. 20 por 5, dejame hacer la cuenta. Al pelado le estaría saliendo 900 por resto. Ah, no, dejaste. Así que, pelado, me vas a tener que dar 900, Calvo. ¿Cómo me vas a tener que dar 900? No, no, no. Y mi abogado nunca falla y yo confío plenamente en él, ¿eh? No, 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 me loco. Sí, sí. Yo creo que sí, jefe. Mirá. Vamos a pensar todo de vuelta. Vamos a pensar de vuelta. ¿Te te vende los tacos? Sí, sí. Vos me tenés que pagar a mí. No, 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 no. No te tengo que pagar. No, 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 no. A ver, pará, pero vamos a dejar que hable un experto. ¿Qué dice el experto en negocios, Machetti? No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Nosotros somos las caras y ellos dos son los managers, así que van a hablar por nosotros. Exacto. La cosa es así. Escuchame. Este sujeto está pidiendo el servicio de mi compañero de ofrecerle una compra. O sea, mi compañero se esfuerza hasta venir hasta acá. Exacto. Y le está pagando sus 900 dólares. Exacto, exacto. Eso mismo que pienso yo. Claro. Pero acá se la está dejando barata. Se la está ofreciendo para llenarle el estamago a él, ¿me entendés? Pues lo podría estar llenando de leche allá atrás, pero no. Se lo quiere vender con taquitos. De verdad. Se lo podría estar llenando de leche y sin embargo viene para acá. Vamos a hacer una cosa, muchachos, para que no peleemos y hacerla corta. Vos me das 300 dólares y caso cerrado. ¿Qué les parece, muchachos? Vos me das 100 dólares de delito. Está bien, vamos a hacer esto. Yo te doy 100 dólares y vos me das 300 dólares. ¿Qué te parece? Perfecto. Me gusta, me gusta. ¿Por qué no se ponemos en el servicio de mi compañero? Para mí es un negocio, ¿eh? Para mí, vos me das 200 y yo te doy 100. No, no, no. No, mirá al revés. ¿Por qué no se dan 170 cada uno? Es muy buena esto. ¿Por qué no nos damos 170 cada uno, jefe? Dale. Listo. ¿Por qué no se dan 170 cada uno? Bueno, es la mínima suma. Yo te doy 170. ¿Vos me das primero? No, vos me das primero. No, vos me das primero. Vos me das primero. Bueno, dale. A ver. Vos me das primero. No le pasas primero si no salimos los corchosos. Vos me das primero. Vamos a jugar los dados y el que pierde lo da primero. Dale, dale. Vamos, boludo. Bueno, dale. Apostamos 50 mil. ¿Dónde está el Marcus? Ahí está. Toma, pagame primero. Pagame primero, líder. Pagame primero. 170 quiero, ¿eh? Y pensé que yo te iba a aportar el Fierro a vos, ¿eh? Decí que no aporté. Está bien. Muchas gracias, jefe. Ahora vamos a proseguir con el negocio número 7. Ahí está. Acá, el sujeto de traje, Machetti, dice que tiene una armita para venderme. ¿A cuánto se la puedo comprar? A ver. Mirá, yo te voy a decir. Calculando el material del arma, a ver. Disparra bala. Y no baline. Sí, sí. Tiene buen apuntado, buen apuntado. 100 dólares estaría bien, ¿eh? ¿Qué te parece, jefe? Por 100 dólares. O sea, vos le das 100 dólares y le das el arma. O sea, yo le doy 100 dólares y me pongo una chupuena, bueno, bueno, eh. Bueno, oigo. Se te escucha medio trabado, rey. A mí me quedó una duda. Pistola por pistola me sirve. Vos le tocás la pistola y él te da la pistola. ¿Qué onda, los pibes? Uh, mirá, el sujeto que nunca habíamos visto en nuestra vida. Estamos cerrando negocios, sujeto que nunca habíamos visto. ¿Y ustedes quiénes son? No, nosotros somos unos simples negociantes, ¿víos? Tenemos una página de internet llamada El Eide de los Negocios. Y ahora estamos tratando de negociar acá con este sujeto que nos dé un arma de juguete que me la venda a un precio de 100 dólares. O sea, él me da 100 dólares y el arma. Y yo hago mi esfuerzo por recibir el arma. ¿Qué les parece? ¿Qué opinas, señor, que nunca habíamos visto en nuestra vida? Y mirá, yo siendo lo más parecido posible, mirá, vos estás haciendo mucho esfuerzo, hermano. Estás por recibir el arma. Obviamente. Yo tengo que estirar la mano, agarrar el arma, guardarla. Tienes que tenerla, llevarla, guardarla, tenerla. Por la duda, ¿viste? Mucho esfuerzo. No lo sé, rey. Exactamente, yo me expongo a que me agarre la poli, ¿entendés? Y eso no va. A mí me queda la duda del negocio. Yo no. ¿No era que me tenía que dar 170 después de que yo te haga 170? Claro, pero después de 10 segundos eso caduca, jefe. La garantía se va a la mierda, ¿entendés? Ah, listo. También entera, tomá, tomá, te doy, te doy. Ah, pa. Estás muy garko. ¿Cómo es tu Paypal, pelado? Mi Paypal es 405. Eso me presto un por. Ahí está, líder. Me parece perfecto que estoy de acuerdo con las políticas de nuestra empresa, esta familia. La empresa llamada Esta Familia. Pero la verdad me parece bastante original. Nunca lo he visto. Exacto. Usted, ¿qué opina, caballero? ¿Cuál es su contraoferta para la pistolita? A ver, ¿me veas una buena chuteja? Es que se te agarra la sangre, culo. Sí, puede, puede, puede negociarse. Yo estoy abierto de mente a cualquier tipo de negocio, jefe. Ah, usted es un empresario con calidad. Che, se está escuchando medio cortado, compañero. Uh, mirá, el sujeto que nunca vimos en nuestra vida. Sujeto que nunca vimos en nuestra vida, estamos cerrando negocio. ¿Usted qué opina de los negocios? Mirá, yo le quiero comprar un arma de balines, falsa obviamente, juguete al sujeto, por 100 dólares. O sea, él me da el arma y me da 100 dólares. Y yo hago el esfuerzo de recibirla. ¿Qué? Te está cagando. ¿Vos decís que me está cagando? Yo la compré por 2 dólares. ¿2 dólares? O sea, que él me tiene que dar 102 dólares. Pero yo la conseguí por 30 pesos también, por ahí. No quiero decir nada, pero a mí una vez me dieron 500 dólares y un arma. ¿Qué? Mmm, no sé si no me estará estafando del sujeto de traje. No lo sé, Rick. No lo sé. ¿Usted cuál es su contraoferta sujeto de traje? Trajeto. ¿Te tiene que dar una semana? ¿Qué? Uy, para qué. Uy, las cuerdas. Estás en las últimas, líder. ¿Te llevo al opi, querés? Vamos a hacer una cosa. Yo te doy 8 lucas y vos me da el arma. ¿Qué te parece? Para que hagamos algo que nos convenga a los dos. ¿Por 13 500 te lo dejo? ¿Cómo 13? No, no, vale 10. No, 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 no. Vale 10, vale 10, vale 10. Escuchame. Te tabla de preso. Arriba de 10, vos le vas a tener que dar los 10 a él. Claro. Y el arma. Porque mira, escuchá, querido. Yo, para conseguir esto, me tuve que meter en el barrio y me metieron un palo por el culo. Bueno, ¿sabes lo que se dice? Está bien, y yo voy al barrio y le meto un tiro al que te metió el palo por el culo si vos me vendés la pistola a 8 lucas. ¿Qué te parece? No, igual para... O sea, es un negocio bastante factible. Si te metieron un palo por el culo es un negocio tremendo. 8 lucas sin bala, vos qué decís, ¿me conviene? 8 sin bala. Preculando la distancia a la bala y el material en el cual se dispara y la aerodinámica. Yo creo que lo mejor sería en este momento que... Dame la bala. Exacto. El muchacho es un especialista. Sí, sí. Todos los trajitos a los del jefe de ella, seguimos negociando, ¿les parece? Y yo tengo otro negocio que seguir, ¿viste? A mí me gustaría cerrar este trato ahora y estar todos contentos con lo que cerramos. Cerramos 9. Cerramos 9. Estamos todos felices. Vos ofreciste 10, él ofreció 8. Che, pero pará. Encima él le ofreció 13. Y 13, 13 nueva la compraste vos. Ahora está usada. Claro. Así que es lógico que me la venda 10. Con bala. No, no, porque todavía no matan nadie con esta pistola. Sí, pero ya tiene toda tu huella digital, jefe. Es más, te hago un favor. Te hago un favor. Tipo, si me agarra la poli, le digo que son tuyas, ¿entendés? Y no me matan a mí, no me meten preso. Te hago un favor. Y la verdad es una buena oferta. ¿Cómo? Y a Noeve, Noeve, ¿te parece Noeve? Pero qué mejor negocio que venderle un arma al mejor... A mejor postor. Noeve, ¿te parece bien? Ya le ofreciste el laburo de lavado de dinero, ¿no? Sí, sí. No, no, yo compré eso ningún laburo. ¿Cómo que no? Para, pero para, ese le vamos a ofrecer el laburo solamente si él acepta las 10 lucas por la pistola. Ahí va. Ah, 10 ahora, güey, te está pagando 10. Ah, ahí me gusta, eh. 10 lucas con bala. Bueno, no, no, primero dame la pistola y yo te entro con nosotros el laburo, que nos falta personal. Yo compré el premium, lo único que te digo. Tenemos el pack familiar, el pack ejecutivo y el pack premium. Pero primero, el premium te sale 3 lucas. El familiar, 1500 y el normal te sale 7,7. El premium viene con fotos de mis pies. Con fotos de los pies del italiano. El premium dice que más te conviene. Pero vamos a hacer una cosa, mira, si vos me vendés la pistola, para, 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 si vos me vendés la pistola a 10 lucas y querés trabajar con nosotros en el pack premium, que sale 3 lucas, haces la suma. 10 lucas, 10 lucas menos 3, 5 lucas. Vos me das la pistola, yo te doy 5 lucas y encima te hago laburar con nosotros en el premium. Y encima ganás plata con el premium. Pero la suerte, ¿desapareció? No, no te la puedo creer que me hizo perder tiempo al pedo. No, ahora va a volver, para, para. Va a volver. Me parece que me voy a agarrar con el pelado este. Muchacho, al pelado. Mentira, calvo, mentira, mentira, calvo. Se fue re caga. Tranquilito, pobre pelado. Saltá, norteño. No me la conté, que hizo la de Judinini. No me va a cagar vos, no. No, no, va a venir. No. No, me dirijo la ultima alerta. Deneme 5 que no sean de, a ver. A ver. Que cara de mafioso, leddy. El leddy de la ma... Que no sean de tripa, eh. Con desclavis, fija gorda. Como nadie me va a contestar. De maciza, ¿tengo bien? No, no, tranqui, tranqui. Si, si, andan, andan. No te hagas problema. Uuuuuh. No sean de tripa, a mi. Son 100. Al... No. Paypal 405. Te lo paso en efectivo, fíjate, eh. Ok. De mierda. Che, eh. ¿No tiene la voz de Paquito, Papá Noel? Si, si. Completamente si. No dice siempre lo mismo. Ahí está, eh. Demasiado que si. Puede ser, si. Sí, la verdad no será. ¿No será un farsante este, Papá Noel? Puede ser. No sé, siempre me dicen lo mismo. No te decís que aparezca el chupapija de tu amigo. A ver, decís hola. Hola. Hola, abuela. Hola, abuela. ¡Vané contra mi bola! ¡Pum! Che, vení, compa, vení. Te quiero hacer una pregunta, Oki. ¿A mí? No, acá, al de marrón. Al de marrón, al de marrón. ¿Canda? Escuchá, turro. ¿Tenés una escupebala para venderme vos? ¿Una escupebala? Sí, sí. Guiño, guiño. Claro. Podríamos guachearlo eso. Está bien, está bien. Guacheámelo. Hablá con la guachadora. Guiño, guiño. Pasame tu cono. ¿Cómo te pongo? poneme e l e d y el eddy el eddy de lo negocio mi apellido de lo negocio el eddy de lo negocio pienso creo que no me estás viendo bien no sé quién sos vos pero que no sé si sos vos en realidad vos sos pyron claro entonces sí por eso te vine a preguntar porque está todo piola con vos rey vos sabés todo pero igual la gente con ese nombre el eddy de lo negocio claro te puse ahí todo junto el eddy el eddy el eddy es que todo junto viste cuando estoy con esta ropa es todo junto listo dale entonces después te habla y la negociamos al esturro un placer ese negocio con ustedes suerte suerte también hago delivery sale 200 pesos ir hasta donde ustedes están pero yo podría jugar de una demente pasame tu número no que estás demente con tus ofertas me encanta que le pasa a ver a ver si están piolas te compre más dale como es 300 perdón 859 guión 06 97 y che compa no tenés algo para tomar ahí porque viste me estoy quedando sin nada de bebida no tengo nada mejor dicho si tengo tengo que tenés que tenés una dejame que me fijo bien que a ver que me quedo dale me quedaron caguamas querés y cuánto tan eso pero qué es eso che son unas bebidas no me acuerdo de una de una el de santa el de santa el del poli esa está en 20 pero bueno pasará y bueno dame 5 también es que podíamos responder y ni me di cuenta pero bueno 5 podés eh comprar hasta 8 si querés eh no 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 dame 5 los tacos son solo 5 viste ok no es verdad boludo es verdad te subes todo y ya te subes todo y ya bueno tenés que fumar tenés que fumar más para que se te vaya es que si no no para ya la tenés al mínimo nosotros la vendamos ¿alguien va a ver a ultimo gasto? si fumar señor che compa eh no sé si alguien va a hacer uy yo quiero yo quiero eh vamos vamos a buscar negocio vamos a buscar negocio o que onda vamos a buscar negocio yo ya estoy libre dale vamos a buscar negocio compadres eh mañana a la tarde calcula que se está eh nos vemos ya nos vemos entonces que onda, que onda, que onda que onda pará de correr hijo de puta ¿en cual viniste? en que auto viniste cuidad no tengo auto amigo bueno va a buscarlo a tocar el stayer yo tengo la motiz vamos que llevo alguno o cargue agarralo vamos que lo llevo eh ¿quién está buscando el colegio? no 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 bola de cristal no cual cual había uno ahí usando la bola de cristal, vamo'no el diablo, el diablo mamá huevo en este tenés o en otro? acá la izquierda, acá la izquierda lo debe tener perdido si, este, este no me la conté, de verdad hace Willy, hace Willy, Willy, Willy para hacer Willy, culiado el diablo, uh, lo rompi no ahi esta vos salchiman no? si salchi perdón, esta con un cosito mental, si, si amigo bueno, hay que, tenemos que conseguir eso urgente nosotros dos, ya, hay que ir a buscar eso ahi esta, vamos a cerrar negocio tremendo DM, compa, mira y esto? what? que le hiciste? no, es otro ah, no, no es el mismo, lo pinto, lo pinto negro vamos a buscar negocio esta Ricky eh se quieren poner máscara? queres que nos vistamos parecido? no, porque yo si me cambio el vestimenta se me va la cabeza yo voy así espera, espera, que yo no se si tengo máscara yo estoy por acá por si pasamos como podes tener outfit sin máscara, salchi hijo de puta? y bueno, soy un ciudadano normal para que no se si tengo, frená frená creo que si igual y pero la podes tener siempre en el outfit y la saca y te la pone? si, ya se, ya se, pero me olvido boludo jajaja bueno, 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 bueno baja el cuerpo de la leche y la puta dejaron ahí como le va muchacho? me presento si mi nombre es el edy de lo negocio alguien quiere cerrar un negocio acá? no, no, yo te digo la verdad que clase de negocio me presento maleficio ayudante de lo negocio báncame que me peino que negocio, que asunto te acabaron en la cara cualquier tipo de negocio puedo ayudarlo en lo que usted quiera jefe usted dígame que yo estoy hecho de negocio, sabe? y a mi me gustaría hacer un negocio, viste? de conseguir un laburo está bien yo te consigo un laburo por la mínima suma de 2 lucas te vendo la información de donde hay un laburo si con el encendedor me da información ah, vos ya te vendí hoy, compa no, a mi me vendiste me vendiste mecanic ah pero no que, que, que no entiendo nada de eso yo no, yo no era eso que hace negocio acá? que hace negocio acá? que hace negocio acá? che, a vos che, te bronceaste la cara a vos? a vos me dijeron me dijo a uno que trabaja para mi que ya te vendió no me la conté que me hicieron el auto vos estabas igual de bronceado que yo, loco yo nací así ah, vos no te la puedo creer quien me hizo el auto que auto te hicieron? que auto te hicieron? que auto te hicieron? un bm, compa un bm, ah, pero banda pata si y vos sabés que lo de los negocios es así, compadre veo, veo que da fruto de los negocios vos sos tu propio agente y de paso, el negocio vine con un conjuntito también aparte, eh si, pero tu auto no tiene la rueda que tiene el mío, mirá mirá que hijo de puta, tu auto está en las calles, me dice bueno, sacá otro auto, boludo mirá, el tuyo no tiene la rueda que tiene el mío madre, dime, bludo quien saca ay, ay, está el auto no, no, parao, bludo un chave, tu madre, loco guardalo, guardalo, se lo llevo vos al cheman upa eh, loco a la pata este, eh anda pata van a querer o no van a querer un negocio afirmo afirmo pero, estás, estás no, que haces hijo de puta depende si le voy a hallar una madre no vamos, 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 vamos no, no, vamos vamos, vamos, hijo de puta vámonos vamos, Hachi vamos, hijo de puta, la concha de tu madre pará eh, 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 eh no, no que onda, que onda que onda, gil de mierda eh, 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 eh que onda como, que onda como tranquilo, tranquilo, eh no sé, tenés que ir a la pelucaría, amigo me cae la gorra culiao che, alguien me hace una me, me da 200 dolares y le hago transferencia, le pago dale, yo te doy 200 dolares por la minima suma de 2000 dolares, que te parece? ando en la venta de dinero dame 2000 dolares y yo te doy 200 dale dale pasame los 200 y te los paso no, no, al revés, dame vos primero los 2000 no, 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 no vos dame 2000 en transferencia y yo te doy 200 en efectivo, me parece una emoción para que vos puedas sacar tu auto sin necesidad de ir tan lejos por eso, dame 200 en efectivo y yo te los paso mira que si no me lo pasas puede haber consecuencias listo, no lo pasas lo pago en tu vida listo, listo dale dale seguro, no? si, si, pasame mientras tu cuenta de transferencia listo, vale 3, 5, 8 3, 5, 8 3, 5, 8 uh, uh, uh cuál es tu, la tuya cuál es? la mía, no, pero en efectivo, eh en efectivo, si, si en efectivo, a ver uh, para que ni yo se 4, 2, 9 ahí esta, 4, 2, no agarralo por la duda, agarralo por la duda para que no se escape listo, 4, 2, 9, eh yo lo agarro tranquilo si se quiere ahí esta jefe ahí esta, 200 toma, eh 2000 me dijiste? 2000 2000 vos sabés? cada vez que alguien quiera dinero? ahí esta perfecto porque me sobra la guita no vemos muchas gracias muchas gracias jefe si vos querés un placer cerrar negocio con usted cuando usted quiera dale 2000 entonces, dale dale y 200 cuando usted cuando usted cuando usted quiera comprar dinero jefe me chifla, me oyó? 3, 5, 9 3, 5, 9 se equivoco viste que funciona lo de la venta de dinero no, 3, 9, 4 callate la boca vos eh, 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 eh pará, pará 3, 5, 8, eh el de gorrita no pasen malas cosas estoy haciendo negocio amigo 3, 5, 8 amigo, me hice una banda de plata a ver yo tenias tenias 70 y... no, me transfirio a mi me transfirio a mi 3, 9, 4 muchas gracias eh no se arrepentirá de cerrar negocio conmigo que se los pase se los robo no, no, dame mal que se los pase que se los pase que se los pase yo te lo paso yo te lo paso yo te lo paso ahí se los pase nos vemos eh nos vemos compa buen trato decir que soy medio mauro ya hice tranqui, tranqui te recombine compa salite, salite, salite ganando compa listo, vamonos si vos decís a ver si te corres pelado no, amigo por el 94 pasame 2000 porque te saco la vida en este momento amigo, en los negocios hey, en los negocios hoy tenia 76 mil en el banco y ahora tengo 93 mil amigo yo arranque la droga con 5 mil y ya tengo 7 mil en el banco y hice 6 lucas en un ratito amigo, te tenes que dedicar a los negocios hacete un trajecito y te metemos a la organización que se llama esta familia es que hablas boludo de ese en serio tarados andamos en la venta de dinero vendemos dinero hace rato bueno, escuchame pasame a 394 pasame 2000 dale dale no, no 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 te hagas el boludo pasame a la 394 dale dale y no te olvides pasarle también a la 416 no te hagas el boludo 394 2000 listo fundación por los chinos ahí tenes caballero de anoche sacate la paca, estamos en el hospital che, no habras sido policía vos en tu otra vida en tu vida hijo de puta te voy a dar a la calle los médicos y no te quieren atender sino que yo me paso ayer claro claro y vos que gato vos que? jefe yo que que? la concha de tu madre la concha de tu madre que? por favor por favor pedazo de bobo por favor por favor pide paciencia por favor por favor por favor por favor ¿me cura doctor? necesitas hablar mucho negocio venga, 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 por acá ¿quieres más? por favor, se me sienta en la camilla acá tengo 10 güey, ¿quién me puede quitar esta drogadicción? 10 gordos informo a que hay un sujeto que está pidiendo una consulta porque anda muy drogado, dice demasiado tiene que petar mía, jefe mira, yo te voy a decir cómo sacarte el efecto solamente por la mínima suma de 2.500 dólares ¿qué te parece, Ray? alejese de aquí yo te digo yo te doy el secreto de la felicidad por 2.500 jefe, dale negocio ¿qué fe se pasó? ya salí a ver ustedes, señoritas que está desocupada joder que he tratado el tema de la adicción ahí con calmelita pero... no, me acaban de avisar por la no, no, pero no te puedo ayudar, doctor yo te voy a la solución por una suma de 2.000 dólares o la otra es que se siga drogando ok, pero espera pero me ha cobrado y yo tengo el seguro médico no me tendrían que cobrarlo si quieres más te aviso avísame ok, compañero lo tenemos por acá es que en esto se le voy a pegar a Susana mira, después de la tormenta va a llegar el medicamento por ahora la única solución que tienen es seguir drogándose, ¿ok? claro yo me drogo más y lo único que llego a hacer lo único que me hace es drogarme más no hay doble, no hay doble se quieren drogar más se tienen que drogar más, nada más eh, no me lo tiras a mí bueno dale, compa, me doy el pie buh no yo tirlo no no me la conté y no me la conté no me la conté y no me la conté que se cayó el cielo no me la conté no te la puedo creer olvidaste olvidaste que no era por allá, loco no, pero hasta del test se cayó what? qué onda, amigo a ver si algún streamer le entra o cómo voy a comer un rico alfajor y que nadie paró con la moto acá literalmente acá paró que nadie con la moto entonces si bien no ves el tiroteo o ves la moto que tiene tiroteo porque ya sabes qué moto lo tiró y además hay que ir a la policía todo el día todo el día todo el día acá así no ha salido el tiro con el resto para la moto la moto acá acá y ¡Ay Dios mío! Tengo fiaca Tengo fiaca, Dios mío Sí, sí, manchete Se le cayó todo el server, ¿verdad? De hecho, no lo vi aquí nadie en el bot porque me dijo que estaba sin máscara que nadie así que no lo vi